Bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a implementar lo que es en el lenguaje de programación C++ el método de ordenación QuickSort, uno de los más eficientes, nos vamos a estar basando en lo que es Osvaldo Cairo por ahí en el libro de Osvaldo Cairo tenemos lo que es el algoritmo de ordenación por el método de QuickSort según él nos dice por aquí que actualmente es el más eficiente y veloz de los métodos de ordenación interna aunque también tenemos el método Radix que es también uno de los más eficientes bien, es también conocido como método rápido y de ordenación por partición bueno, por aquí tenemos la idea central de lo que es el algoritmo donde nos dice que 1. se toma un elemento X de una posición cualquiera del arreglo 2. se trata de ubicar a X en la posición correcta del arreglo de tal forma que todos los elementos que se encuentren a su izquierda sean menores o iguales y los que se encuentren a su derecha sean mayores o iguales a X bueno, pues se repiten los pasos anteriores y el proceso termina cuando todos estén en la posición correcta por aquí tenemos unos ejemplos y bien, para este método tenemos lo que son dos tipos bueno, uno que es recursivo y otro que es iterativo por aquí tenemos el rápido recursivo y por acá tenemos lo que es el rápido iterativo en este caso vamos a estar implementando el rápido iterativo así que no nos vamos a meter con el recursivo bien, por aquí vemos que este algoritmo recibe lo que son dos parámetros un arreglo que es A, un arreglo unidimensional y N pues es el total de elementos que contiene ese arreglo por aquí vemos que vamos a utilizar algunas variables de tipo entero y algunos arreglos que van a funcionar como pilas por aquí empieza el algoritmo hacer tope A1 bueno, vamos a pasar a lo que es el IDE en este caso estamos con CodeBlocks para implementar lo que es el método de ordenación QuickSort bueno, por aquí ya he creado lo que es el archivo ya he implementado el algoritmo lo que pasa es que hace un momento ya lo había explicado en el video pero me tardé demasiado tiempo y bueno, pensé que pues se iban a aburrir y mejor decidí pues ya mostrarles aquí el código ya he implementado el algoritmo y por ahí en la descripción de este video de este video pues estará lo que es el link para que se puedan descargar este archivo para que lo puedan utilizar o visualizar bien, vamos a ver por aquí he declarado lo que es una variable max bueno, por aquí tenemos con un valor de pues 10.000 el valor puede variar bien, también tengo lo que son dos funciones globales bueno, aparte de la main tenemos print que pues lo único que nos hace es imprimir cada elemento que se encuentra en la posición del arreglo vemos, como vemos, recibe dos parámetros un arreglo de enteros y una variable tam de tipo entero que pues tiene el tamaño total del número de elementos y QuickSort donde pues también nos recibe esos dos mismos parámetros y por aquí declaramos lo que son variables pues auxiliares que se estarán utilizando en este algoritmo por aquí donde dice reduce inicia lo que es el método pues de reduce iterativo si nosotros vamos a lo que es el algoritmo por aquí vemos que el método rápido iterativo llama, nos dice que dentro de la instrucción dos dice llamar al algoritmo reduce iterativo con ini, fin y pos y bueno pues ese algoritmo se encuentra aquí donde inicia a ser izquierda igual a inicio, etc, etc pues entonces yo lo he creado en un mismo método por ejemplo pues aquí declaro lo que son las variables auxiliares del método reduce iterativo donde pues inicia pues haciendo unas asignaciones de valores de lo que son el método QuickSort se los asigna a las variables auxiliares del método reduce iterativo bien por aquí inicia con este while mientras que band sea siempre verdadero pues va a ser una comparación mientras que los que están en las posiciones del arreglo sean menores a los que están a la derecha entonces hace los respectivos cambios y después hace las comparaciones a la izquierda bien, entonces aquí termina lo que es el método reduce iterativo y continúa con el QuickSort bueno, pero estos están en un solo método así que no se preocupen y lo que es la función make pues solo pido los números y los asigno, los guardo en lo que es el arreglo y mando a pedir los dos métodos bien, vamos a probarlo por aquí vamos a ver, voy a ingresar lo que son cinco números vamos a ingresar números altos y bien, por aquí vemos pues que arreglos de números ordenados 21, 32, 45 y bien, como vemos están ordenados pues esta es la implementación del algoritmo QuickSort en C++ por ahí estará el archivo para que lo puedan descargar próximamente estaremos viendo lo que es la implementación del método Radix es un poquito más corto el código me parece así que bien, eso ya lo estaremos llevando paso a paso un clic en pisc Williams vamos aって vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver